Amigos, soy André Marín y esto es La Autopsia. ¿Quién nos iba a decir a principios de año que cuando llegara la fase final del campeonato, Guadalajara estaría muy bien con Ricardo Cadena como técnico? ¿Y que la América estaría muy bien con Fernando Ortiz como técnico? ¿Quién nos lo iba a decir? En Guadalajara tardaron muchísimo tiempo en correr a Leaño. Cadena ya vino a demostrar en tres partidos que no es tan complicado ser director técnico, que hay que trabajar, que hay que poner a los jugadores en su respectiva posición, que no hay que hacer inventos y que no hay que venderle falsas esperanzas a la gente. Humilde, sencillo, trabajador. Ahí está Ricardo Cadena, séptimo de la tabla. Asegura repechaje y aspira a más. La gente ayer en Guadalajara, después de mucho tiempo, enganchada con el equipo, apoyando al equipo y muy contentos con lo que les está entregando Chivas. Y ni qué decir de la América. Yo aquí critiqué duramente la decisión de poner a Fernando Ortiz, porque me parecía que estaban tirando la temporada. Y Fernando Ortiz me ha cerrado la boca. Le da todo el mérito y todo el crédito a los futbolistas. Y el América ya llegó a seis triunfos de manera consecutiva. En este momento es cuarto de la tabla general y aspira a ser tercero. ¿Y saben qué? Que Chivas y América van a ser animadores en la liguilla. Lo que es preocupante es que en el vestidor de Chivas y en el vestidor de América hay futbolistas con tanto poder que ellos deciden cuándo correr o cuándo mantener a un director técnico. Ricardo Cadena ha evidenciado que Marcelo Michele Año no es un buen entrenador y que no está preparado. Que literalmente es un vendehumo. Un tipo que vende ilusiones. Y Fernando Ortiz ha demostrado que por más que Santiago Solari haya jugado en el Real Madrid, en el Atlético, en el Inter o en River, su metodología europea no sirve absolutamente para nada. En ambos casos, en ambos casos, los futbolistas se sienten contentos y liberados. Y tienen plena confianza en técnicos que los tratan bien, que los educan, que les dan información importante sobre los partidos y que los colocan en una posición en el terreno de juego en donde sacan su mejor versión. Chivas está jugando bien y está ganando. América ayer en la cancha de Tigres tenía una prueba durísima. Jugó su mejor partido de la temporada y le ganó a un poderosísimo equipo como es el de Miguel Arrea. No creo que ninguno de los dos llegue a ser campeón del fútbol mexicano. Pero está quedando demostrado que hay jóvenes directores técnicos que trabajan en fuerzas básicas que pueden hacer muy bien el trabajo en Primera División. Bien por Cadena y bien por Ortiz. Chivas de América levantan en el momento importante de la temporada. Y lo repito y lo digo sin vergüenza. Fernando Ortiz me cerró la boca. Amigos, soy André Marín y esto es La Autopsia.